¡Suscríbete! ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues obviamente ir capturando conforme se ven ahí lo que son las bolitas, que en este caso es el abecedario, que es el ABCDFG hasta, bueno, nada más hasta lo que es el G, y pues bueno, tenemos que ir ahí capturando tal cual vaya lo que es la red, vaya, ¿no? Entonces, bueno, otra de las cosas primordiales por la cual estamos aquí es simplemente por la sencilla razón de que vamos a ir a capturar, o bueno, más bien, vamos a ir a recoger lo que es el arco, que espero que me den oportunidad, que si mal no me equivoco está dentro de lo que es esta cueva, la cual vamos, estamos acá de este lado, efectivamente está aquí dentro de lo que es esta cueva, vamos a ir a capturar lo que es el arco, que precisamente es un arma que, bueno, ya anteriormente tenías que cumplir lo que era una, tenías que cumplir lo que era una misión, vaya, ¿no? para poder obtener lo que es el arco, Pero aquí, bueno, aquí lo, en cuanto metieron lo que es el, el DLC, en cuanto metieron lo que es el DLC aquí en Battlefield 4, bueno, automáticamente dieron gratis lo que es el arco que es aquí precisamente, ok, parece que, bueno, cada vez que lo abres, de hecho, te ciega así de esa forma, entonces, bueno, ahí está lo que es el arco, precisamente, ya tenemos ahí lo que es el arco fantasma, excelente, hemos, hemos adquirido lo que es el arco fantasma, y nada más es para, bueno, a ver, te has de preguntar, bueno, Chavity, para qué tanto rollo, nada más por un arco, bueno, la verdad es que el arco, obviamente, este, nada más es parte de, de lo que es, eh, las, las armas, vaya, ¿no? Es del bloqueo, del desbloqueo de armas, entonces, bueno, miren, por ejemplo, ahí, toma, ah, ok, bueno, aquí ya hemos cambiado, aquí, bueno, cambiamos lo que es el arco, obviamente, cambiamos el arco, es que lo que pasa es de que aquí con el arco no te puedes agachar, o bueno, de cierta forma, no te puedes acostar con el arco, porque automáticamente te cambia lo que es el arma secundaria, te cambia lo que es el arma secundaria, de hecho, el arco, las ventajas que tiene lo que es el arco, son, este, son flechas, bueno, son distintas flechas, en este caso, bueno, tenemos lo que son las flechas explosivas, tenemos lo que son las flechas, obviamente, todas las tienes que ir desbloqueando poco a poco, no crean que, conforme te dan el arco, ya tienes todas, o sea, ¿qué? o sea, prácticamente lo que te da el arco, bueno, son flechas explosivas, son flechas de veneno, y son flechas, me parece que hay un tipo de flechas que con un simple flechazo que te den, te mata, entonces, bueno, la verdad, en ese aspecto, en ese aspecto, bueno, en ese aspecto, pues, está muy bueno, porque el arco sí está muy padre, y aparte de que hay partidas de que donde nada más son puros arcos, entonces, está muy chido, aparte de que es hardcore, esto quiere decir que con un flechazo que te den, automáticamente, estás muerto, entonces, bueno, aquí, como pueden ver, aquí está lo que es el arco fantasma, y tenemos, bueno, en este caso, lo que es el estabilizador, lo que es este tipo de flecha, pero, aquí están las flechas, miren, aquí tenemos lo que es punta ancha, tenemos lo que es punta de, punta de bala, punta explosiva, y punta venenosa, que ahorita yo tengo lo que es la punta ancha, que en este caso debería de ser la punta bala, que es precisamente el tipo de flecha, que si das en la cabeza, pues, obviamente, te, te mata de un solo tiro, vaya, ¿no? como si fuera, pues, francotirador, entonces, pues, bueno, aquí está lo que es la punta explosiva, y lo que es la punta, lo que es la punta venenosa, que al momento de arrojar lo que es una punta, bueno, más bien, lo que es una flecha de estas, expande lo que es un veneno, expande lo que es un veneno, y bueno, pues, obviamente, si tú sigues ahí, te va, te va quitando lo que es vida, así de que, bueno, prácticamente quería obtener lo que es el arco fantasma, pero aquí no lo voy a poder utilizar por la simple y sencilla razón de que aquí está más complicado usar lo que es el arco fantasma, entonces, está muy, muy complicado usar lo que es el arco fantasma, porque, pues, obviamente, no los puedes matar de un solo flechazo, tienes que tener, bueno, tienes que disparar varias flechas, entonces, en lo que tú disparas varias flechas, obviamente, ya te están ahí chutando entre varios güeyes, entonces, bueno, no tiene caso, me están apuntando, lo tengo ahí arriba, si lo alcancé a ver Ok, sí, me parece que sí lo alcancé a ver, y de hecho, ahí en ese helicóptero que estamos viendo, hay un arma que también está muy, muy buena, nada más que, desgraciadamente, es arma no te la dan Esa arma no te la dan, simplemente, nada más es un arma provisional, por así decirlo, de hecho, ya lo agarraron, alguien ha de traerlo Aquí sí es arma chinga, tú, pipirriz, me lleva la chingada, eso no está chido, papayines, no está chido que te quiten las, no está chido que te quiten lo que es, este, ¿cómo se llama? No está chido que te quiten lo que es, este, las chapas, eso no, no está padre, de hecho, jajaja, pero bueno, ni pedo, ¿qué le vamos a hacer? Déjenme aventar una pinche, una, jajaja, una pendejadora, efectivamente, déjenme aventar una pendejadora para podernos chingar a ese güey, que bueno, en este caso son las cegadoras Lo único malo, bueno, ¿por qué? ¿por qué? A ver, volvamos otra vez a lo mismo de anteriormente que habíamos, o estábamos criticando, ya sabían lo que eran los juegos de Battlefield contra Black Ops 3 Y bueno, una de las cuestiones es de que, por ejemplo, aquí en Battlefield 4, o sea, es un poco, bueno, en Battlefield 4 es un poco más real Por la simple y sencilla razón, es un poco más real por la simple y sencilla razón de que, por ejemplo, aquí avientas lo que es una cegadora Y obviamente cegas a todo tu equipo, jajaja, obviamente, bueno, si está todo tu equipo ahí, lo cegas a todos, entonces, en ese aspecto, pues sí está, este, un poquito más chido, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Black Ops 3 se avientas lo que es una cegadora, ahí güey, en Black Ops 3 se avientas lo que es una cegadora Ahí güey, clarito, lo vi ahí de aquel lado Entonces, en Black Ops 3 se avientas lo que es una cegadora, obviamente nada más cegas a los que son los enemigos Pero realmente no cegas a lo que son, este, ¿cómo se llama? No cegas a lo que son los, ¿cómo se llama? A tus compañeros, vaya, ¿no? O sea, si tú avientas lo que es una cegadora, obviamente nada más, este, les quitas la vista por un momento, este, a lo que son los enemigos, ¿no? En este caso a lo que son los enemigos, entonces, este, aquí no, aquí no, señores Aquí avientas lo que es una cegadora y afectas a todo tu equipo siempre y cuando esté ahí, obviamente ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por ese aspecto también está un poquito más chido, es un poco más realista En cuestión de lo que es el Black Ops 4 Así de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va Ay, ya no tengo cegadoras Ya no tengo lo que son las cegadoras, hay que tener un poco de cuidado Uh, ahí están todos, ahí están todos Hay que tener un poco de cuidado Ok, perfecto Y aparte de todo, señores, déjenme les comento que tengo un poco de lag Y bueno, se han de preguntar aquí cómo es que se ve el lag Bueno, pues el lag aquí, obviamente tú juegas normal Tú juegas normal, sin pedos O sea, tus monos se mueven normal Como si, como si tuvieras, pues vaya O sea, digo, lo que es un juego Perfecto, vaya, por así decirlo, ¿no? Pero aquí el lag lo que te provoca Chingao Aquí el lag lo que te provoca es de que no mates A los contrincantes Entonces tienes que vaciarles casi todo un cartucho Para poderlos matar Y eso es muy malo Porque obviamente, bueno, si Gracias, carnal Te vas a ir al cielo con todo y chanclas Entonces, bueno, si no Si en lo que tú le intentas vaciar En lo que tú le intentas vaciar el cartucho A uno de los contrincantes Ese güey ya te mató Entonces cuando pasa lo que es la Cuando pasa ahí lo que es este El jugador que te ha matado Y ves la salud que le has dejado Prácticamente no le hiciste absolutamente nada ¿No? O sea, prácticamente no le hiciste absolutamente nada Entonces eso de alguna forma Pues si está, si está mal Porque el lag lo que te provoca Pues es que no hagas bajas Por más que tú les Por más que tú les repartas plomazos Plomazos y plomazos Pues bueno, prácticamente no les haces Absolutamente nada Y eso si está medio complicado La neta eso si está así como que Medio culerón Porque si te da un montón de coraje Que de esos güeyes te chingan De unos cuantos plomazos Y que tú te tengas que tardar todo un cartucho Para poder este ¿Cómo se llama? Te tengas que aventar todo un cartucho Para que puedas este Matarlo vaya ¿No? Entonces bueno En ese aspecto Yo creo que el lag Aquí es lo único que te afecta Prácticamente el lag es lo único Que te afecta eso ¿No? De que pues este De que no matas rápidamente A los que son los compañeros Independientemente de lo que tenga Del arma que tengas Entonces este Esta arma Como ya yo ya les había comentado Esta arma Yo ya la tengo medida Entonces con el cartucho Que yo traigo Que son de 31 balas Con ese cartucho Obviamente yo ya lo tengo medido Y puedo matar hasta dos compañeros Y puedo matar ya sea bien Bueno puedo matar a dos contrincantes O a dos enemigos Y cambiando de arma En ese caso cambiando Lo que es el arma Este Al arma secundaria Que es la pistola Pues obviamente todavía Me puedo chutar a un tercero O sea prácticamente Aquí está un poquito Digamos que entre comillas Está un poquito más fácil Hacer Lo que es este Las bajas Está un poquito más fácil Hacer lo que son Las bajas En el aspecto Este ¡Op! A eso me refiero ¿Vieron? Y vean, vean, vean O sea yo le vacié Lo que me restaba del cartucho Y no lo maté Eso es precisamente Cuestión de lag Vaya Entonces este Pues bueno Dependiendo del arma Que tengas Esta yo ya la tengo medida Entonces bueno Aquí es más fácil Hacer una baja triple Que en Black Ops 3 ¿No? La verdad Entonces pero bueno Aún así es un juego Que a mí en lo personal Me gusta muchísimo Así de que Bueno señores Espero que les esté gustando Lo que es este gameplay Obviamente todavía No termina Obviamente ¡Ay wey! ¡Ah! ¡Qué buen pedo! Ese wey me hizo un pinche paro ¿Vieron? Ese wey ya me había Torcido Ya me había torcido Ese carnal Ya me había torcido Ese carnal Y Y ese wey lo alcanzó A matar ¡Qué buen pedo! Ok ya tenemos Ya tenemos Ok Vean Me acaban de hacer Otro paro ahí ¡Ja ja ja ja! De un disparo ¡Ah wey wey! Entonces bueno Realmente así como que Está muy chido La neta es que se arman chidos Los pinches plomazos aquí La neta está muy muy genial La neta es Este juego me encanta Es de mis favoritos La verdad Dios no lo conocía De hecho señores Yo no conocía este juego De Battlefield Sino yo me privaba mucho Con Con Call of Duty Pero cuando estaba Call of Duty Y Warfare 4 Bueno El Call of Duty 4 Que era así como igual De la segunda guerra mundial Y lo ya cuando salió El Warfare 3 Pues obviamente Fue mucho mejor Me gustaba mucho más Todavía el Warfare 3 Y aparte de que Cuando tenía el Warfare 3 Tenía Xbox 360 Entonces bueno Pues obviamente Me gustaba mucho más Todavía ¡Ja ja ja ja! ¿Dónde me llevas? ¿A dónde me llevas puñetas? Me querías quitar mis chapas Mendigo ¿A dónde me llevas? No tan fácil Le quitan las chapas A Chavit No tan fácil Les quitan las chapas A Chavit papayín Así de que Próxima Que diga suerte Para la próxima Aguas ahí Con el pinche campero Ok Perfecto Le aventamos una cegadora Y vámonos Vámonos Y parece que no Ok 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 Parece que sí Está cegao Está cegao Está cegao el perro ¡Ja ja ja! Cuidado 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 Ok Corre 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 carnal Y no más Y me dieron Entonces bueno Yo cuando estaba jugando Call of Duty Cuando conocí Call of Duty Bueno pues la verdad Tenía Xbox 360 Conocí mucha banda La neta Conocí mucha banda Entonces este La neta Eso está Bueno La neta Eso está chido No vaya Cuando jugaba en multijugador Bueno conocí muchos amigos Entonces este Pero bueno ya después Me dijeron que en Playstation 3 Obviamente podías jugar Gratis en internet O bueno online gratis Sin necesidad de tener que comprar Lo que era una tarjeta Entonces dije ¡Oh! Genial! Entonces eso estuvo fenomenal La neta a mi me gustó mucho En lo personal Así de que pues bueno Y antes de que me vaya señores Antes de que me vaya Le quiero mandar un super saludo Que siempre me lo pedía Y siempre se me olvidaba Vale quiero mandar un super saludo A mi buen amigo Mario Gameplays Que espero que esté viendo Lo que es este gameplay Que la verdad Muchísimas gracias Mi querido Mario Por estarme apoyando En este tu canal Y pues bueno Te mando lo que es Un super besote En tu nalguita derecha Ya sabes Para eso de las buenas vibras Muy bien Así de que Pues bueno señores Espero que les haya gustado Lo que es este gameplay Si te gustó Pues regálame lo que es Un like Que la verdad Estaría super agradecido Y en este canal Pesa mucho Y pues bueno Si es la primera vez Que estás aquí De visita en mi canal Pues te agradezco mucho Por lo que es el apoyo Pero que esperas Papá Jim Que no te suscribes Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y que todas las notificaciones Te lleguen ya sea bien A lo cajón de tus videos Vaya de ahí de suscripciones Muy bien Y pues bueno Si me ayudas a compartirlo El compartirlo Es un plus Que a mi en lo personal Me ayuda muchísimo Así de que Nos vemos En la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima Bye 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 Chau 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 Chau